¿Qué es el presupuesto 2011? Lo dice el presupuesto, se eliminaron todos los fondos compensatorios para las entidades más pobres, golpea directamente al estado de Tlaxcala, se eliminan todos los fondos compensatorios regionales, se eliminan todos los fondos para cultura en las entidades federativas, se disminuyen en un 90% los fondos metropolitanos, que para Tlaxcala es fundamental en su conexidad con Puebla, se disminuyen a más de la mitad los fondos que tienen que ver con apoyo a discapacitados, se le golpea con más de 12 mil millones de pesos de presupuesto, menos que este año en el campo, sólo por dar algunos ejemplos y pinceladas de lo que estamos hablando. En términos reales, a Tlaxcala del presupuesto 2011 al presupuesto 2012 le quitan mil millones de pesos, es decir, si aprobáramos este presupuesto así como nos lo envió el Ejecutivo, a Tlaxcala le tocarían mil millones de pesos menos de un total de 12 mil, de ese tamaño es sin considerar la variación en términos reales. Tenemos problemas serios, hay presión de gasto enorme, a las entidades federativas se les limitaron 92 mil millones de pesos en este presupuesto, y lo que yo le puedo garantizar señor gobernador es que la cifra se va a mover y se van a reorientar recursos que le permitan hacer frente suficientemente y de manera digna y responsable a los compromisos que tiene el gobierno estatal para con su gente. No le puedo decir la cantidad por una razón, porque en este momento no sabemos ni siquiera cuántos ingresos vamos a tener el año que entra. Hay una enorme volatilidad en los mercados, hay una perspectiva realista de que hay una desaceleración económica en la economía norteamericana y que eso golpea directamente a la economía mexicana, y por lo tanto el pronóstico de la expectativa de crecimiento de 3.5 para la economía mexicana el próximo año es un pronóstico dudoso. Lo mismo la estimación del precio del barril de petróleo, hay quienes piensan que el barril de petróleo incluso va a disminuir de la fórmula y del valor de la fórmula que nos enviaron, hay quienes piensan que no es así, lo cierto es que hay incertidumbre, y si hay incertidumbre en la expectativa de crecimiento económico, también habrá incertidumbre en la expectativa de recursos tributarios y no tributarios que pueda recibir el presupuesto para el próximo año, por eso no podemos tener en este momento una estimación todavía. Lo que no quita, que es que como dice el ranchero, haiga lo que haiga, se va a tener que redistribuir el presupuesto, y se le va a tener que ayudar a Tlaxcala, se le va a tener que ayudar en los fondos metropolitanos, se le va a tener que ayudar en los fondos de infraestructura, se le va a tener que ayudar en los fondos regionales, y que podrá hacer frente a las necesidades el año que entra, y ese es un compromiso de sus amigos diputados, señor gobernador, no tenga duda de ello. Yo le haría los siguientes comentarios, primero agradecerle muy cumplidamente su asistencia a esta reunión de trabajo, muy cumplidamente además y reconociéndole su puntualidad inglesa, y diciéndole que en la comisión de presupuesto y cuenta pública, cuenta usted con amigos, y con amigos que compartimos la misma convicción con respecto a su estado. Tlaxcala es una de las entidades que tiene mayor necesidad de recurso federal, porque prácticamente la dependencia de recursos es casi al 100% federal, por lo que tenemos un compromiso enorme para poderle nutrir de recursos al estado. Hay que ver cómo están las cosas para este presupuesto. Gracias. 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 Gracias.